Con la palpitación entre mis cejas y los gritos de locura con nostalgia, se envuelve una idea de repeticiones con un arranque de error, error con regocijo de dolor, dentro de la bola de cristal disfruto de dolor, solo por lo que encontraré después, patética circunstancia de casualidad, todo fuera de lugares paralelos visualizando desde lo lejano, ella siempre con su dolor sin recompensa jugando con el cabello de consuelo, recordando con picardía lo que perdió, tomando un descanso en coordinación con las luces continuas, un hacha que usar para no parar de bailar lo sabría, lo sabría en su canto irritante, su canto melódico con más de dos secuencias por mirar, necesita oír, solo por no mirar lo que no debería fantasear, un agujero en el centro de su flor, flor en agonía, flor en una cueva, con los matices visualizados, con su ilusión de inocencia, inocencia que nunca desapareció, inocencia que es la causa de su dolor, el noble destello de su cabello avanzó por sus dedos, solo para centrarse en su pecho, solo para controlar su agonía, solo para ser su propia luz celestial, no hay nada aquí, no hay rezo, no hay piedad, solo una luz propia por reparar.